¿Qué tal amigos de RolamX? Bienvenidos una vez más a este su canal de juegos de rol, juegos de mesa y wargames. El día de hoy les traemos un gran gran juego que tenemos esperando desde 2019, por ahí cuando lo vimos en el Rolam Game. Y es un juego que nos encantó desde el momento en que lo vimos. Es un juego de tipo competitivo, de administración de recursos, pero que trae un componente muy bueno porque diversifica mucho el estilo de los juegos de mesa. Y este es el componente artístico de artes gráficas, como lo son los tatuajes. En este juego tú representas a un tatuador profesional, el cual pues trabaja junto con otros tatuadores para ver quién es el mejor tatuador del hogar. Y es un juego bastante, bastante padre. Es un juego con mucho talento mexicano. Como podrán, como veremos más adelante, tiene un arte gráfica indiscutible y pues una calidad internacional competitiva. Así que la verdad es un juego que vale mucho la pena apoyar de nuestros amigos de Gaming Hall. Vamos ya sin más preámbulos a ver de qué se trata este juegazazazo. Vamos para allá. Pues bien, aquí estamos con Tatu Brawl. No paint, no game. Como lo indica aquí la caja. Como podrán ver, es una excelente caja. Tiene muy, muy buena arte. Se ve muy robusto, muy fuerte. De nuestros amigos de Gaming Hall. Un juego con mucho, mucho talento mexicano. Vamos viendo qué tiene adentro. Este es el manual. Es un manual bastante pequeño, bastante sencillo. Lo cual muestra que las reglas son realmente sencillas de aprender. No requiere más que un juego de prueba, nada más. Para que te pongas pues un poquito en sintonía con lo que es el manejo de los tatuajes. Es algo bastante sencillo. Es muy intuitivo. Y pues aquí el manual te muestra pues todo lo que contiene el juego. Lo que trae la caja. La distribución de cada una de las piezas. Lo que significa cada una de las secciones. Tanto del tablero de juego como de las cartas. Y en fin, cómo es básicamente el juego en general. Es muy, muy sencillo. Vean esta parte. Quiero que vean primero estos que son las fichas de los tatuajes. Es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Una de las cosas que más nos gustó de este juego. Y es el arte. El arte que traen estos tatuajes está muy padre. Vean nada más los colores. Vean el estilo. Este tigre de bengala. Vean los colores de los diferentes tipos de tatuajes. La verdad los trazos están muy bien. Y pues por supuesto tiene que haber una calaverita del Día de Muertos. Si no, no sería un juego con talento mexicano. Y pues vean hay diferentes modelos, diferentes estilos. Estilos japoneses, estilos de caricatura, estilos clásicos, estilos tribales. Inclusive hay de letras que son en una sola tinta. Como podrán ver son las clásicas letras estilo gótico. Los trazos están bastante, bastante muy bien hechos estos dibujos. Es una de las cosas de las cualidades más grandes que tiene este juego. Y pues bueno verán el juego también se juega con unas cartas por supuesto. Que es un deck que vas tomando en estas cartitas que vemos aquí. Aquí tenemos lo que son las tarjetitas de acceso rápido a reglas. Para que son como recordatorios. Cada uno de los jugadores o artistas pueden acudir a ellos durante el juego. Y estos son los personajes con los que vas a jugar. Cada uno de ellos es un tatuador que tiene diferentes habilidades. Y diferente especialización en tatuajes. Y pues eso te va dando ciertas ventajas para cierto tipo de tatuajes. O en ciertos momentos del juego. Y pues bueno aquí de este lado tenemos a los clientes. Que son pues básicamente quienes van a ir a ponerse un tatuaje. Y cada uno de ellos pues tiene diferentes preferencias. En donde quiere el tatuaje. Algunos los quieren en un lugar. Vamos viendo a este por ejemplo. Que se parece a Pablo Escobar por alguna razón. Él quiere un tatuaje que va en el hombro y es de un estilo. El estilo clásico. Y pues bueno aquí te dice cuál es el... Tú puedes elegir no atenderlo a él. No porque se parezca a Pablo Escobar. Sino porque a lo mejor no tienes el tatuaje que él necesita. Y pues bueno si lo atiendes pues te da un cierto tipo de propina. Cada uno de ellos trae aquí una cantidad. Y es una de las cosas interesantes. Tú vas tomando a tus clientes y no sabes qué tatuaje quieren hasta que los tienes. Entonces tienes que decidir si les das servicio o los rechazas. Por ejemplo estas son las fichas. Obviamente estas fichitas están en modalidad prototipo. Aunque son muy similares a las que reciben ya en el juego final. Aquí te van marcando la cantidad. La cantidad es como es un juego a final de cuentas de administración de recursos. Las vas a usar para comprar estas que son las tintas. Que son los colores que vas a utilizar para hacer los tatuajes. Cada uno de ellos trae diferentes tipos de tinta. Y pues lo tienes que conseguir para poderlo hacer. Y bueno ese es el tablero. Este tablero está muy muy padre porque tú vas armando todas las piezas. Hasta que tienes al cliente sentado y le tienes el tatuaje que le estás poniendo. Y pues es una forma muy padre de jugar. Este es el contador de acciones. Tú vas haciendo diferentes acciones durante el juego. Y con este pequeño contador todos los demás jugadores van viendo cuántas acciones te quedan. Y te restan para ellos también poder calcular sus jugadas. Este es el contador de tiempo. El que básicamente se mueve cada turno. Y ese contador lo que vas haciendo pues lo vas disminuyendo hasta que llegue a cero. Y entonces terminas tu tatuaje. Despachas al cliente y pues tomas otro cliente más. Y así sucesivamente hasta que terminas los tatuajes del juego. Y pues ganas. Aquí por ejemplo pones a tu jugador. Lo ensamblas a tu personaje. Y aquí ya te dice cuáles tatuajes es especialista y en dónde. Más bien en qué lugar es especialista en los tatuajes. Y el cliente puede estar en la sala de espera. O puede estar ya directamente sobre la silla. Tú lo puedes poner a que espere. Mientras atiendes a otro. O simple y sencillamente lo pasas de forma directa. Y lo sientas para hacerle su tatuaje feliz. De Bob Ross. Entonces. Es un tablo que se va ensamblando. Es una parte muy padre. En la parte de arriba tú vas colocando lo que viene a ser tu catálogo de tatuajes. Lo que todo tatuador tiene. Algunos de esos tatuajes como mecánica del juego no los puedes estar viendo. Están boca abajo. Están ocultos de otros jugadores y de ti también. Para darle un poquito de emoción al juego. Aquí es donde tú ensamblas un tatuaje que le vas a poner al cliente que corresponde con lo que él quiere. Y una vez que ya tienes el tatuaje puedes comenzar a aplicarlo. Y para ello obviamente necesitas un material. Y ese material es el recurso que tienes que estar administrando. Que es la tinta. La tinta tú obtienes una parte de la tinta al inicio del juego dependiendo de cuántos jugadores sean. Y las vas colocando en esta parte. Las ensamblas en lo que viene a ser tu vitrina o tu alijo de tinta como le quieras llamar. Esa tinta la vas separando en colores primarios y colores ya más compuestos. Que algunos son más complicados que se pueden armar obviamente mediante la combinación de colores primarios. Y tú al final de cuentas vas teniendo la colección de tintas. El recurso que vas almacenando para poder hacer los diferentes tipos de tatuajes que los clientes te van pidiendo. Una vez que tienes las tintas listas que tú ya las adquiriste. Vas colocándolas en lo que son tus maquinitas de tatuadoras. Y una vez que tienes el tipo de tinta que te exige el tatuaje. Pues ya estás lista para hacer el tatuaje al cliente. Y entonces comienza a correr el tiempo. Y una vez que el tiempo llega a cero. Cobras ese tatuaje. Se te da una parte. La tienda te da una parte. Que es lo que marca el tatuaje. Y con eso vas obteniendo más recursos para conseguir más tintas para más clientes. Obviamente este dinero que vas cobrando. Pues se va juntando en tu cartera. La cual te va permitiendo atender a más clientes. Y bueno no olvidar que cada cliente. Una vez que lo terminas. Tiene una cantidad de propina. La cual pues te va a ayudar a darte pues más, más recursos. Como podrán ver este juego. Tiene también una adición. Que es la maquinita tatuadora. Está bastante padre. Tú vas ensamblando y esta maquinita la vas rentando. Cada jugador la puede adquirir. Y esa maquinita lo que hace es que te reduce un turno. El tiempo que tardas en tatuar. Es decir tatuas más rápido. Y eso está padre porque te acelera el trabajo. Y eso te permite hacer más tatuajes durante el juego. Lo cual pues se traduce pues en más puntos de victoria. La verdad el juego está bastante, bastante padre. Es muy, muy diferente. Es una mecánica muy fresca. Y pues creemos que es uno de los mejores juegos. La verdad nos gustó bastante el sistema. El arte está muy, muy, muy bien hecho. Y pues recomendamos muchísimo, muchísimo este juego. La verdad es un juego que tenemos muchísimo gusto de tener en nuestras estanterías disponibles para ustedes en Tech Dungeon. Ahí por ahí van a ver las líneas de contacto. Recuerden pueden adquirirlo a partir de ya. Tuvimos por ahí la presentación es oficial el 20 de septiembre. Está disponible para que ustedes puedan ir a ver el juego. Vean de qué se trata. Y pues se lleven una copia o dos o diez. O cincuenta. La verdad es un obligado para todas las ludotecas. Es un juego que trae mucha frescura. Y lo más importante tiene muchísimo talento mexicano. Talento de verdad. Talento de talla internacional. Hay que apoyarlos. Hay que jugar Tattoo Brawl. Es un juego que la verdad les prometemos que les va a llevar muchísimas, muchísimas horas de diversión. Y probablemente alguno que otro rompimiento sentimental. Pero eso no importa. Lo importante es tatuar gente. Creo. Así que gracias por estar con nosotros una vez más. Nos vemos en la siguiente reseña. Esperemos que les haya gustado. Hasta la próxima.